... ... ... ... ... ... ... Ahora que estamos ensayando, si ustedes pasen de la voz. ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! 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 ¡Mantenale! ¡Ven que tiene cuerpo conmigo! ¡Corriendo, Chito, que corre! ¡Avisen al compañero! ¡No tengan miedo! ¡Brazo! 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 ¡Un! ¡Puñetele al lado! ¡Brazo! ¡Compañía! ¡Ay! ¡No se mueva! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Mirá este cómo ha quedado! ¿Me acuenta o no? ¡Bien! ¡Venga la mano! ¡No! ¡Si el entrenamiento no lo hacemos! ¡No! La que está al fondo viene acá adelante. En la radio, en la radio, en la radio.